Saludos amigos de Educación Sin Frontera, espero que estén bien. Como verán, aún estamos trabajando en el estudio, pero no queríamos dejar la oportunidad sin compartir algunas informaciones. Te pedimos que si no lo has hecho, que te suscribas, que compartas, que active la campanita para que no te pierdas esta y otras noticias. Así que vamos con el video. Bien, nos enfocaremos en este video, en una noticia que salió esta mañana. Como todos saben, este es un diario de circulación nacional. Y dice así, el Ministerio de Educación solo contratará 3,457 docentes. Y no me quiero basar en el hecho, sino en un fenómeno que están siendo víctimas todos los postulantes que pasaron el concurso y sobre todo, especialmente, lo que están en el banco de elegibles. Vamos a leer la noticia. Dice, el Ministro de Educación, Ángel Hernández, intruyó a los directores regionales y de distrito a contratar solo 3,457 docentes para el próximo año escolar. Seguimos bajando la noticia. La media de los maestros que se retiran del sistema educativo público ronda los 3,000 cada año. En la circular 009-2022, que ya hablamos en un video sobre la misma, le voy a dejar aquí en la tarjeta de video para que puedan visitar ese video, que doy un comentario muy diferente porque la catalogo como un placebo para los que están en el banco de elegibles. Dice, el Ministro explicó que mediante el decreto 341-22, emitido por el presidente Luis Abinader el 6 de julio pasado, fueron jubilados 3,457 docentes que deben ser sustituidos de inmediato de cara a la apertura del año escolar 2022-2023. En la circular, el Ministro expresa que aprobaron el concurso de oposición y se encuentran en el registro de elegibles, son los docentes que deben ser designados en la respectiva vacante conforme a su área de formación profesional. manifestó que es de suma prioridad realizar este proceso lo antes posible. De suerte que el 19 del corriente mes, los docentes estén en sus puestos y puedan iniciar la docencia. Lo que aprobaron en el pasado concurso, estamos leyendo la noticia, si usted sintonizó ahora, lo que aprobaron en el concurso de oposición y se encuentra en el banco de elegibles, son los docentes que deben ser designados en las respectivas vacantes conforme a su área de formación profesional. Refiere la circular 009-2022 del 2 de septiembre del presente año. El registro de elegible hay, y aporta este dato, 5,814 maestros que aprobaron en el pasado concurso de oposición docente celebrado por el Ministerio de Educación. El ex-viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Rafael Alcántara, había expresado que de acuerdo a un levantamiento realizado por los directores regionales y de distritos educativos, había necesidad de contratar 12,535 plazas en todo el país. Ya ustedes vieron la noticia, ese retrato que es para el 2024, esto luego de que el Minel designara 24,812 de los 29,567 que pasaron en el concurso de oposición, que se realizó inicialmente para llenar 19,181 vacantes de maestros a nivel nacional. A diciembre del 2020, el Sistema Educativo Público Dominicano tenía registrada una matrícula de 97,668 docentes. Y la noticia termina aquí. Si ven que es un extracto PDF de la noticia, lo voy a explicar más adelante. Entonces vamos a volver al título. El título dice, Ministerio de Educación solo contratará 3,457 docentes. Y hace referencia en un párrafo, lo que aprobaron en el pasado concurso, y hace referencia, como decía, a la circular 009-2022. Y vamos a leer la circular 009-2022, que la tenemos acá. Dice que mediante decreto, solamente nos vamos a ir a los puntos importantes. Mediante decreto 341-22, de fecha de 6 de julio del 2022, fueron jubilados 3,457 docentes que deben ser sustituidos de inmediato, de cara a la apertura del año escolar 2022-2023, lo cual nos referimos en un video que es un placebo. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos docentes hace años que no están en aula y fueron sustituidos por la primera y segunda oleada de nombramiento de los que aprobaron en el concurso. Por eso es tema de otro video. Dice, lo que aprobaron el pasado concurso de oposición y se encuentra en el registro de elegibles, son los docentes que deben ser designados en la respectiva vacante conforme a su área de formación profesional. Vamos bien hasta ahí. Es de suma prioridad realizarlo lo antes posible. De suerte que el 19 de corriente mes, los nuevos docentes estén en su puesto de trabajo para iniciar la docencia. Sin más, queda de ustedes, atentamente, Ángel Hernández. Y vamos a volver al título. Vamos, lo tenemos aquí. Vamos a ponerlo aquí. El ministerio solo contratará. Miren, hay dos palabras que no se mencionan en esa circular, que es solo, o sea, que queda abierta, y contrato, contratará. Esto es un fenómeno que mucha gente preocupada me escribió esta mañana. ¿Cómo que solo van a contratar? No. Cuando el ministro hace referencia a designación, se habla de nombramiento, no de contrato. Y cuando habla de solo, él habla de cubrir esa vacante que dejaron las jubilaciones. No es que solo van a contratar a esos docentes. Y miren la explicación de esto. Aquí yo tomé la noticia en el primer plano ya de la página en sí. La tengo a tabo rosa porque no quiero dar publicidad. Cada vez que estas páginas reciben visita de uno de ustedes o uno de nosotros, estos medios reciben una paga mensual por los anuncios que presenta. Fíjense que ahí está anunciando que quedan disponibles dos espacios. Fíjense que hay un anuncio. Fíjense que hay otra noticia. Cada vez que abrimos una pestaña en una de esas páginas, estamos generando ingresos a la plataforma que la emite. ¿Qué pasa aquí? Que esto es lo que se llama prensa amarillista. Abocamos la definición que dice que la prensa amarillista es un tipo de periodismo que se presenta con noticias y titulares llamativos. Imagínense cuando usted se levantó, usted que está en el Banco de Elegibles esperando un nombramiento, se levantó con una noticia que decía que solo van a contratar, solo van a contratar. Yo sé que usted se escandalizó y empezó a compartir esa noticia. Y esta noticia, más de 10 mil personas la vieron esta mañana por una manipulación de la verdad. Entonces, dice que crea titulares llamativos, escandalosos o exagerados para tratar de aumentar sus ventas, aunque por lo general estas noticias no cuenten con ninguna evidencia o escasa sin una investigación bien definida. Miren, yo quiero resaltar que hay muchos medios, muchos canales que se dedican a promulgar noticias. En este caso, nosotros somos uno de esos que nos hemos dedicado a publicar solamente la verdad o lo que confirmamos, aunque a veces nos quede mal, o lo que confirmamos, como le decía, porque somos un medio desde nuestros inicios concebido con alto criterio de la responsabilidad. Pero nada, no voy a seguirle abundando mucho. Recuerde que nosotros somos Educación Sin Fronteras. Te pedimos que te suscribas, que compartas este video, que actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras notificaciones. Así que, hasta un próximo video. Gracias. 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 Gracias.